Las carreteras son impredecibles, como lo es la vida. Nada es como imaginamos. Seguramente por eso sigues pedaleando, por ver qué te enseña el camino. En la primavera de este año con mi amiga Fátima decidimos organizar un viaje a Centroamérica y nos compramos el billete de ida y vuelta. Atravesando Guatemala, al llegar al pueblo de Quetzaltenalgo, fui hospedado por Carl, es un guamshawa estadounidense. Teníamos el contacto de la casa de un hombre, de Carl, y nos habían dicho que había un español. El día que yo llegué a su casa, él estaba nervioso porque me dijo que van a llegar tres personas de España también, no sé qué pasa con los de España, que todos andáis viajando por el mundo. Y yo la verdad que lo primero que pensé fue qué pereza encontrar más españoles en Guatemala, yo quiero a gente de la tierra. Pues para mí fue maravilloso, ¿no? Porque cuando viajo con la bicicleta, pues estás siempre solo. Y llegamos a la casa y un chico joven nos abre la puerta. Y claro, nos estábamos súper descolocados porque esperábamos a un señor mayor americano. Pues cuando abrí la puerta, de repente, no eran los tres chicos rudos que me imaginaba que iban a escalar volcanes, sino que me encontré tres personas con una cara súper agradable, ¿no? Y bueno, pues entre ellas estaba Bea. Juan nos abrió la puerta de la casa. Yo fue lo primero que vi. Me quedo. La misma tarde que me tenía que ir a coger el avión. Entonces el siguiente paso era, vale, me quedo, pero ¿y la bici? ¿De dónde la saco? Un día Juan y yo nos fuimos a comprar verdura al mercado para hacer la última cena. Y vimos una bicicleta al lado de la casa, una bicicleta perfecta para viajar en Guatemala, al lado de la casa con un cartel de se vende. Pues esto es una señal. Claro, es que volvimos de la compra con un pimiento, una zanahoria, una cebolla y una bicicleta para dar la vuelta al mundo. Recibí una llamada atropellada antes de nuestro tercer encuentro. Recuerdo que no entendía nada de lo que Juan me decía. Me hablaba con la emoción de alguien a quien le ha cambiado el rumbo, la aventura. Y ahora, unos meses después, tengo a Bea adelante. La chica que había dejado perder un avión y que hacía brillar aún más a mi amigo Juan. Soñé muchas veces con llegar de verdad a este lugar. La chica que había dejado perder un avión y que hacía brillar aún más. La chica que había dejado perder un avión y que hacía brillar aún más.